Las temperaturas tienden a ser más altas cada día según las proyecciones climáticas de los distintos centros de investigación en el mundo, particularmente el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. En Nicaragua, quienes analizan estos estudios aseguran que las altas temperaturas durante este año romperán récords históricos en la región. Te comentaba que 2015 y 2016 fueron años que rompieron récords en términos de temperaturas, de altas temperaturas. Las tendencias actuales, de hecho, reflejan que muy probablemente 2017 va a romper récords nuevamente. Y como te decía, desafortunadamente lo que estamos observando es que las predicciones climáticas de los modelos a largo plazo se están cumpliendo con mayor rapidez de lo que preveíamos. Y eso, por supuesto, tiene impactos severos no únicamente en el confort o en las condiciones de salud de quienes vivimos en las áreas urbanas. También tiene fuertes impactos en temas que tienen que ver con el acceso a agua, con la producción de alimentos. Hay, por ejemplo, muchas zonas donde algunos de los cultivos, de los que depende la seguridad alimentaria, que anteriormente se cultivaban dos veces al año, siembra de primera y postrera, en donde los cultivos experimentan disminuciones en los rendimientos. Uno, por la falta de humedad. Los 40 grados Celsius serán historia en el corredor seco del país, donde se proyecta, se sentirán las más altas temperaturas. Situación que lamentablemente se desarrolla aceleradamente producto del cambio climático. Alejandro, Nicaragua podría sobrepasar los 40 grados que tenemos, en estos días estamos a 40 grados. ¿Podríamos sobrepasar los 40, 41 grados centígrados? Es muy probable, es muy probable. Acomovemos las tendencias. Lo que pasa es que, te digo, ahí tendríamos una dificultad para afirmarlo, porque nosotros trabajamos con temperaturas promedio. Es decir, los 40 grados es el pico en algunas horas del día. Habría que ver qué es lo que dicen los promedios para las distintas regiones del país, pero en las zonas más calientes, es decir, en el corredor seco, sí es muy probable que sobrepasemos temperaturas en sus momentos más álgidos de 40 grados. Como te digo, aunque los promedios, cuando los promedias, por supuesto, te da una temperatura menor, lo cual no necesariamente significa que no esté generando un daño en las condiciones de salud, de confort e incluso en las condiciones productivas del país. Los médicos han recomendado a las personas hipertensas cuidarse mucho durante las altas temperaturas, además hidratarse y exponerse lo menos posible al sol. Daliano Caña, Noticias 12.